qué pasiones él les pintó la uña daniel lores recordar con lo hecho la vez que venimos a buscar los troncos para las llantas en la cartita que hay de tener una foto en el palo junto con el vivo tranquilísimo a ver si puedes pasar encima de ese montón de espinas ahí están los tomates cuela que maníaca es mirar aquí la vista del cerro porque todo está libre aquí el agua tomás una dos vamos a ir pues si quieren que hacemos una foto como de gratis vaya para acá para que déjemos el cerro en medio no es que aquí ve a cabal en este montaje voy a poner más aquí lo re aquí 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 bueno a la guan a la tu y a la papaya vaya eso papá ya está yo fui a nosotros antes para pascas o no te acordás que por allá trabajamos por aquellos comunes de llaves entonces bajábamos fiel lores bajamos por allí de llegamos a un río y después salíamos por todos aquellos cañales que ven allá de lo mismo milpa huela pero estaba tan lejísimos como dos horas si lo que pasa que en ese tiempo todavía estaba vivo mi papá fue como los años 90 y este huela yo tenía como algunos 12 años quizás pelusa tenía como algunos 9 y para casi tenía como 7 y a veces mi papá no decía vaya hoy no puedo y yo baño estoy yo solo y nosotros solos nos íbamos a veces con los puchos de abono en el lomo qué pasó este me abatió pues sí ella acaba de pasar una culebra aquí y no está la huella no está de verdad está la huella de la culebra y ya va y ya va y con ellos seguí la seguí la seguí la y nunca saca el corvo ah ya la vi no hombre de estos bichos por dios que los muerde la culebra mejor me voy con el pascal nos va a dar primero nosotros que a la culebra mira que es esto que cosa morro no hombre eso es un no sé algo es una especie como de papaya de monte así se quedan de pequeñas en la papaya para ver y así quedan pequeñas en la calle costaña ya no también ah pues es que es lo primero que se acaba con una en los terrenos dispare no sé no sé pero me equivoco perdón no dije nada no olviden no se te ve papaya mira ya se está irritando la tierra ah sí es que está muy está muy receto y apenas cuando dejó cuando dejó de llover en diciembre no pero ya en noviembre ya no llovió nada en noviembre no había pero ya una tormentita en octubre dejó de llover va para acá el invierno se fue bien luego después no de octubre noviembre y diciembre enero y febrero ya lleva cuatro meses sin llover por eso es que la tierra ya está gritando hay árboles verdes sí y esto es que bueno aquí porque vamos como en un como un tipo desierto por así decirlo le vamos a llegar a un río no es que hay ríos sí un riachuelito que por ahí no más nace ah pues sí nosotros antes aquí veníamos a sacar leña ay va para acá si venía a lo de este aquí veníamos a sacar leña bueno son tres esta es la primera montaña pero aquí este veníamos allá cuando estábamos más pequeños porque como toda la gente solamente para acá agarraba rápido sacaba la leña luego nos tuvimos que pasar para la segunda montaña que está más más lejos y este en eso íbamos creciendo nosotros es decir llegamos a los 13 18 20 años y todavía sacando leña de por ahí pero luego ya no se encontraba leña en esa segunda barranca tuvimos que pasarnos vamos hasta la tercera que está hasta la quinta huelan hasta allá sí pues había un montón de palos quebrados ¿cada cuánto pasaba? ¿cada cuánto pasaba? ¿cada cuánto pasaba? ¿cada cuánto pasaba? ¿cada cuánto iban? ah no si es posible todos los días huelan se acuerdan de un día que estaba aquí una culebra enrollada en este palo ah que acaban no perdía la necesidad de enrollada bien ahí estaba la gran culebra se iba a comer el chucho ajá casi vos venís pero vos solo no se mueve ni a los y la culebra está muerta o qué vos? está muerta o qué? un cuervo tío está ahí coge el cuervo vos solo chico para que está muerta vos verde no eh ya se hubiera movido ya se hubiera movido está muerta muerta pero qué gran animalona eh no tengo que para acá le vamos a ocupar el cuervo déjala con la mano ve el colocho que habla de culebra y aquí estaba la gran animalona ve pero qué grandota pero qué grandota ella está qué culebra es para acá? este es bien bonito y colosito qué es culebra es po? una viejoquilla no no hombre es una zumbadora eh pa o no? a ver esa mantilla me dio un paro cardematico tiene mía el dolores no hombre ya está muerta pero que grande se ve y me tomas una foto está grabando ya saben como tomarla que gran animal pero que culebra es a ver que el pecho me duele voy a mirar ay no se si la mujer para las siguientes personas si asusto no de pobladores no viste que me si la mujer atrás para las siguientes personas que pasen para las siguientes personas que pasen le vamos a dejar eso ay que terrible es para que miren para donde vamos ahorita y esta culebra de cual es no no se y las zumbadoras que hacen las zumbadoras como que son más oscuras para acá no es un boba jajaja apuena zumbadoras porque no es un boba no hombre las zumbadoras creo que son como como café ese si no es un tamagás porque los tamagás son verdes porque tampoco es bejuquilla porque la bejuquilla es delgadita delgadita y duele y los tamagás son verdes ah si los tamagás son verdes y más que hablar de ella pasaron ni siquiera la vieron que va a parir bueno gente esto va a estar muy divertido los invitamos a que se queden con nosotros en el siguiente video salud espérate con los chingos en el siguiente me lo contas